Rap es, claro, sí, rap es, traía y razón con ritmo, rap es, rap sobre luz Si, rap es, rimas guapas, rap es, claro, sí, rap es, traía y razón con ritmo, rap es, rap sobre luz Que de mi piel al exterior el dinero marca el tempo, pero por dentro hasta el verbo se rendió ante mi talento Básicamente escribo por no sacar un bazooka y salir ahí fuera, vuestra estupidez y negatividad no muera Canto, perdón, escupo rap porque lo llevo dentro, me encanta sacudir tu alma en su epicentro con frases como Soberanía para el pueblo, corta los émulos, anarquía, sí Mi rap no te encaja porque no se pise con tú y porque habla de que Dios eres tú Y se mueve entre el bien y el mal como el budú, tiene cuerpo y foto igual que el talú Saborealo del mismo modo que le curaste Chomsky, campeones de un chase o discurso de Chantía Cerré las puertas a las canciones de moda, ciertas marcas de soda y a la casa boba porque el teatro Mi rap es físico igual que Einstein, pongo los son del grab y protégelo del mainstream No hay postulados, traigo el mensaje, ayer nací en los bosques, hoy mi rap es un grito en la calle No hay por qué cuando todos buscan, solo otros locos creen en lo que canto Hicimos un pato con la luna y el sol, tenemos fe en el rap como tú en el punto Rap es, rimas guapas, ahí sí va Claro, rap es, rabia y razón con ritmo, rap sobre luz Rap es, rimas guapas, rap es, rimas originales Rap es, rabia y razón con ritmo, rap es, rap sobre luz ¡Pusas, chulias! ¿Qué tal que sí iba? ¡Ay, qué recuperar! ¡Ay, qué recuperar las lenguas! ¡Joder! Rap sobre luz Esto es mucho mejor que un riff de guitarra ¡Dale aís, oye! ¡Ya, ya, ya! ¡Esta será la vamos a dedicar a modificadas!